Música Saludos amigos, buenas noches Una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona, como todos los domingos a las 8 de la noche Hoy tenemos un gran dominicano, un hombre con un historial en este país Que mucha gente lo desconocen, otros no Justamente quisimos traerlo porque él está en un trabajo político Que quiere difundirlo Hablamos del ingeniero Don Tomás Hernández Alberto Fue director del Instituto Agrario Dominicano y del Banco Agrícola Además diputado al Congreso Nacional 82-86 Y jefe de campaña también de Jacob Magluta y otros candidatos más Yo creo que con el caso de Tomás Hernández Alberto El que no lo conoce debe conocerlo Porque es una persona que cuando dice ser amigo, es amigo de verdad Nos honramos con su amistad hace muchos años Queremos felicitar a todas las madres dominicanas Con motivo de celebrarse hoy domingo El día de las madres O el día de la madre, como dice una persona Deben ser las madres, todas las madres Siempre pensando en que la madre Es el único amor que se parece al amor de Dios La madre da su vida por un hijo O da su vida por sus hijos El solo salir embarazada Ya ahí está corriendo riesgo de muerte Entonces, por eso Felicitamos a las madres dominicanas Lo que la hemos perdido Tenemos que diariamente pedirle a Dios Que nos dé conformidad Pero que la tenga en el mejor de los lugares Que la tenga a su lado Como es el caso nuestro Mi madre Esperanza Burgos Quiero felicitar además Al director De la Dirección de Control de Drogas O al presidente Es un hombre que desde que llegó Demostró con su accionar Que realmente Se le cogió para eso Para que luchara contra el narcotráfico Sobre todo Todos esos cargamentos de drogas Que llegan al país O que pasan por el país Son interceptados por la Dirección Nacional De Control de Drogas ¿Qué trabajo viene haciendo esta dirección? Yo creo que hay que felicitar Al vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa José Manuel Cabrera Ulloa Y a su magnífico relacionista público Carlos Devers No transcurre una semana Sin que aparezca Un alijo Tomado por la Dirección de Control de Drogas Naturalmente otras instituciones Porque Sola no puede hacerlo Ni siquiera hay un radar En República Dominicana Que pueda detectar Tanto los barcos que vienen Como los aviones que llegan aquí Cargados de drogas Sin embargo La Dirección de Control de Drogas Ha demostrado Que cuando se quiere Se puede Y lo han demostrado Con hechos Feacientes Queremos apoyar Lo de la Universidad Autónoma De Santo Domingo Que ha pedido Que se reabra El caso de Narcisaso Narcisaso Que fue asesinado Y aún no se sabe Dónde está su cadáver Aún no se sabe Dónde está su cadáver Y quién o quienes Lo mataron O lo tiraron al mar Según sea dicho De manera que creemos Que es importante Lo que ha hecho la Universidad Que le ha pedido A la Procuraduría General De la República Que reabran el caso De Narcisaso De manera que Esa petición de la Universidad Debe ser cumplida Y unirme A los familiares De el buen amigo Guiliano Juan Guiliano Que murió Un gran dominicano Diplomático Un hombre Con un don de gente Extraordinario Que le prestó Grandes servicios Al pueblo dominicano Ah, tengo aquí también Lo he leído tres veces Pero lo quiero Presentar El libro Gregorio Luperón Padre de la Segunda República Jorge Radamés Zorrilla Osuna Escribió este libro Lo he leído tres veces Y he quedado Impregnado He quedado Con deseo De volver a leer Por todo cuanto dice aquí El buen amigo Jorge Radamés Zorrilla Osuna Pasamos amigos Y seamos amigos Formalmente El pueblo Cuestión Hoy con la adora Presencia De Tomás Hernández Alberto Un hombre Con gran currículo Como funcionario Público Y ni hablar Como político Fuimos diputados 82-86 Y fue vocero De la bancada Del partido revolucionario Dominicano Allí pues Estrechamos más La amistad Aparte de que Ambos somos De la provincia De Moca Este programa es suyo Quisiéramos saber Don Tomás Hernández Alberto ¿En qué está usted? Porque desde mi punto de vista Lo veo como silencioso No lo veo Activando en la política ¿Qué le ha pasado De estar desencantado De la política Después de ser Un alto dirigente Del PRD No sé Ahora mismo ¿Dónde usted está Militando políticamente? Antes que nada Buenas noches A los amables Televidentes Decirle a ustedes Que es un privilegio Para mí Estar En este espacio Que es un espacio De la historia Periodística De la República Dominicana Y con este hombre Que ha sido Un estandarte Permanente En la lucha De los mejores intereses Del pueblo dominicano Ercilio Velosurgo Gracias Gracias Tomás Estuvimos juntos En el Congreso En el 82-86 No Sí En el 82-86 Después yo regresé Al Congreso otra vez En el 90-94 Lo sé Ahí hice una amistad Personal Con el presidente Danilo Medina Una relación Yo seguía siendo El vocero De los diputados Del PRD Y él era el vocero De los diputados Del PLD Sí Teníamos grandes Encontronazos Pero terminamos Siendo grandes amigos Que esperamos Que tenga pronto Retablecimiento Así es De su quebranto De salud Así es Quiero Antes que nada Eh Dirigirme A la madre dominicana A las madres Que son El sostén Del mundo A las madres Que son Más de la mitad De De los seres Del mundo Y son Los que paren La otra mitad Es decir La madre creadora A la madre sacrificada El ser que ama Y quiere de verdad Claro Es más El amor de madre Es el único Que se parece Al amor de Dios Así es Yo no tengo el privilegio De tener a mi madre Viva Pero yo si doy el testimonio Que Ni yo tampoco Eh Doña Cándida Teresa Alberto Viuda Hernández Construyó La familia Hernández Alberto No porque mi padre No fuera un gran constructor Sino que la que permanecía Con nosotros De manera permanente Era ella Porque mi padre Juan Pablo Hernández Era un comerciante Que se pasaba Eh La semana entera Fuera del hogar Justamente trabajando Fuera de moca De manera que Pero naturalmente Que la combinación De ellos Es lo que forjó Eh En mi familia Yo quiero decirle a ustedes Si la tienen viva A los que la tienen viva Que son la mayoría Yo quiero decirle que Es ahora Es ahora Es ahora que tienen que tener detalles Con ella Es ahora que tienen que Brindarle amor Brindarle cariño Porque ya cuando se nos va Solamente nos queda Es rogar Porque Dios la tenga En su seno Y además Y los recuerdos Que nos dejaron Y además con la conducta De nosotros Emular Claro Lo que fueron sus ejemplos De manera que Y que donde ellas estén No se arrepientan De habernos traído al mundo Que se sientan orgullosas Se sientan orgullosas Se sientan orgullosas A mi amigo Ercilio Velozburgo Ercilio Velozburgo Está muy ocupado En En cosas que Que Más temprano que tarde Ustedes sabrán Aportes muy grandes Que habrá de hacer A la historia Un hombre Que es testigo De muchos acontecimientos Un hombre que se la jugó En todas las circunstancias Y Tenemos que estar atentos Quizás por eso Ercilio no ha podido Darse cuenta Que yo tengo Un año y medio Prácticamente Que no salgo De los medios De comunicación No los conseguía En teléfono Tampoco No salgo De los medios De comunicación Es decir Yo he construido Junto con un equipo De hombres y mujeres Entre los que hay uno Que es un viejo amigo tuyo Elido Alcántara Que era mano derecha De Franco Badia Claro que sí Elido Alcántara Claro que sí Y después pasó A ser mano derecha De Fecho Soberví Ese es el coordinador Nacional Del poder Para el pueblo Yo presido Poder para el pueblo Poder para el pueblo Ah, para el pueblo Para el pueblo No para el pueblo Con sabor así A pueblo Poder para el pueblo Para el pueblo Pero así en Pal con el Con O sea Es el lenguaje del pueblo Claro Para el pueblo Lo aportará el poder Para el pueblo Hemos construido Una situación De tal manera Tú sabes que hay Gente que no es Que no está conforme Con Los perremeístas Hay muchos perremeístas Que no estamos conformes Porque no ha podido Luis hacer el gobierno Que ellos pensaron Que tenía que hacer Porque lo hizo Hipólito Porque lo hizo Don Antonio Guzmán Salvador Menor Medida Lo hizo O sea Un gobierno Sino que tome muy en cuenta Vuelve a enamorar A eso hay que garantizarle Que ahora no se pudo Pero que mañana se podrá Y nosotros no hemos echado En el hombro Esa responsabilidad El Cilio Y yo estoy sorprendido Yo nunca pensé Que la gente Agradecía tanto Cualquier cosa Que tú le hagas Desde el poder Nunca Me consta Me consta Nunca Nunca Yo no había visto Una situación como esa Entonces ahora Yo estoy cosechando Junto con Elio Alcántara Y con un equipazo Es un equipo El equipo que nosotros Tenemos en la dirección Puede competir Con cualquier partido Grande aquí En la República Dominicana Bueno Usted fue jefe de campaña De varios candidatos Así fui Fui jefe de campaña De Jacobo Que fue la campaña Que no ha podido ser superada Por ninguna otra organización Pero aparte de eso Yo creo El Cilio Que me ha ayudado mucho El hecho de que he pasado Por diferentes posiciones De poder Yo fui antes Que administrador De Blanco Agrícola Fui su secretario De Agricultura Y el presidente Hipólito Mejía Hizo de mí Un monstruo político ¿Por qué? Porque todo lo que significaba Político Me lo dio a mí Para que fuera yo Que lo manejara Él decía Que el que sabe de política Es Tomás Tomás que maneje Todo lo que tiene que ver Con los compañeros Y eso fue una bendición De Dios Claro Nunca le fallé Ni nunca abusé De esa situación Pero a él le debí Después Al año Fui administrador De Blanco Agrícola Y solamente tuve dos años En el Banco Agrícola Y todavía la gente La gente de nuestro tiempo Todavía recuerda Esa acción Después tuve La reforma agraria Con grado de ministro ¿Entiendes? Y ahí Todos los títulos Que tuve ahora Que se están dando Lo definitivo Eso fueron dados En la administración De Tomás Hernández Alberto De Hipólito Mejía Se dieron En tres grandes instituciones Que son las mismas Que están Que están titulando De manera definitiva Leonel Cuando llegó En el 2004 Quiso eliminar eso Hizo un decreto Pero no pudo Publicitarlo Porque la gente Le dijeron No te metas con eso Que tu mano es nudo Si tú te metes con eso Te va a granjear Un enemigo Sin ninguna razón No se publicitó Pero hasta que No llegó Danilo Que nos encontramos Una vez En la calle Y me decía Tomás Pero yo no sabía Que ese asunto De los títulos Era tan difícil Digo ¿Cómo difícil? Reciente Eso no es difícil ¿Y por qué Leonel no hizo No entregó un título? Me pregunta Danilo Digo porque Leonel Quiso desconocer El trabajo nuestro En la reforma agraria En el IAD En bienes nacionales Y en el CEA ¿Cómo? Si hay títulos Suficientes Para entregar Pero hay que tomar en cuenta Los títulos que se entregaron Porque no se puede fabricar Exacto Usted no puede fabricar un título Tiene que ser sobre base de alguna data Y Danilo me dijo Cuenta conmigo Que va a haber títulos en mi gestión Y entregó como 40 Como 40 mil títulos Entonces ahora viene Luis Abinader Y en menos de dos años Entrega más de 40 mil Menos de dos años Danilo en ocho años 40 mil ¿Entiendes? En cambio Luis Abinader ya ha entregado En este momento Deben haber entregado Casi 60 mil títulos Y hay títulos para entregar Hasta por lo menos 250 mil títulos Es decir que todavía Entre Danilo Y todavía Caden 100 mil títulos Que tienen que entregarse En la gestión de De Luis Que habrá de permanecer En el poder ¿Te crees? Estoy seguro Bueno Realmente Bueno Pausamos amigos Por unos cuantos segundos Continuamos amigos Con este programa El Pueblo Cuestiona Con la redora presencia De Tomás Hernández Alberto Un reconocido político Dominicano Que ha ocupado Tal como lo ha dicho Distintos cargos En la administración pública Aparte de ser Ex-diputado Al Congreso Nacional En dos oportunidades ¿Cómo usted analiza La situación política Del país En estos momentos? PRM PLD Fuerza del Pueblo Bueno Ni hablar de los otros partidos Porque se han disminuido tanto Reformista y PRD Es verdad Aquellos dos monstruos De partidos Pues hoy son Pequeñitos Pequeñitos Así es No sabemos Por cuáles motivos Aunque no los imaginamos Para poder establecer Con certeza Lo que estamos pasando Tenemos que retorraernos Rápidamente A lo que pasó En el año 24 En el año 20 En el año 20 Luis Abinader logra Ganar las elecciones En primera vuelta Luis Abinader Fue una situación De coyuntura Gana porque Se dividió el PLD Gana porque El Lionel construyó Una nueva organización Gana porque Hubo una alianza Con Lionel ¿No entiendes? Y gana porque Había un cansancio Del pueblo Con relación A los 20 años Ya del PLD Entonces Luis Armó un discurso Que encantó A la gente ¿No entiendes? Un discurso De lucha Contra la corrupción De manera fundamental Esa fue su propuesta Y su oferta Si pero también Y no se puede Olvidar esto Las grandes manifestaciones La plaza La bandera Todas esas marchas Que se dieron Claro, claro Es decir Por eso Se dieron de manera fundamental Por el cansancio De los 20 años Porque aunque fueron 16 consecutivos Fueron 20 años De PLD Que yo no soy De los que dicen Que no hicieron nada Yo creo que el PLD Hizo cosas Hizo cosas positivas Las cosas positivas Que hizo Están ahí Es decir Los espacios De progreso Que se hicieron En su gestión Están ahí Ahora ¿Cuál fue el pecado El Silvio? Tú y yo Que somos estudiosos De los acontecimientos ¿Cuál fue el pecado? Que fueron demasiado Alegres ¿Entiendes? Se lo llevaron Todo prácticamente En las uñas No todos los PLD Pero una buena parte De los PLD No pueden explicar Hoy día Su riqueza Es decir Hicieron Pero el mismo Lionel dijo El mismo Lionel dijo En el año 1997 Estando en el poder Dijo Lionel Que el 30% Del presupuesto Nacional Y de los presupuestos Nacionales Se lo llevaba Entre las uñas La corrupción Entonces calcula 20 años Calcula 20 años Estamos hablando De mucho dinero Si el PLD No hubiese hecho Lo que hizo Que se quedó Con los dineros Del pueblo Este país Fuera hoy Un país desarrollado Desarrollado Yo no diría Que PLD Sino gente Del PLD Que uno conoció Que estaban Que estaban Prácticamente En bicicletas Ya a los pocos A los pocos meses Ya andaban En lujosas Yipetas Acepto tu En lujosas Yipetas Pero no todos Los PLD Yo no creo Que todos Es más Yo creo Que la mayor Parte de los PLD Son gente Seria Son gente Buena El problema El problema Es que Una mala red Hace perder Un ganado ¿Entiendes? Es verdad Ese es el problema Entonces Hoy en día Yo no he visto Ni he oído Que Leonel Fernández Reina Nunca haya dicho Quiero volver A ser presidente Porque Quiero Evitar Que se produzcan En este gobierno Nuevo Que voy a tener Los actos De corrupción Que se produjeron En mi primer gobierno Yo no lo he oído O sea No hay un arrepentimiento Es decir No lo hay ¿Y por qué menciono a Leonel? ¿Por qué mi favorito? No, no, no Lo menciono Porque es el que tiene Es el que ha crecido En este proceso El PLD se ha disminuido Y Leonel ha crecido No, no, no Leonel Porque Leonel Es tres veces Presidente de la República Oígame Lo que usted no pudo hacer En tres En tres años No lo va a hacer En cuatro años O pretenderá Que puede volver Por cuatro años Por doce años más Entonces Leonel Aunque ha subido ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ha subido Leonel? Porque sencillamente El PLD Es un partido fuerte Claro ¿Entiendes? Al dividirse En principio No se llevó Grandes cosas Porque no había tiempo ¿Entiendes? No pudo llegar Ni a cinco puntos Los cinco se los regalaron Para que fuera Un partido mayoritario Pero es evidente Que él estaba solo En el escenario El PLD Estaba siendo Estaba en una situación Difícil Selecciona un candidato Un candidato joven Que tiene obviamente Sus virtudes Tiene también Sus efectos Y no ha podido Dedicarse Ni siquiera A hacer una buena campaña Entonces Leonel aprovechó Y una buena parte Del PLD ¿De dónde creció Leonel? Del PLD Es decir Disgusto del PLD Claro Entonces es normal Que haya crecido Ahora ¿Cuál es la situación? Ellos dos juntos Son Un entero Pero ya no es el mismo PLD de antes Es un PLD Disminuido El PLD Es real No No llega ahora A 40 O 41 puntos Puede llegar En la suma En la sumatoria Alguna gente dice No Que ahora la encuesta Esta última De Mark Penn Habla de que Entre ellos dos Podrían tener Un 51 Esa encuesta No se corresponde En ese plano Con la verdad Yo me inclino Por lo que dice La Galo No porque yo tenga Cariño con ella Sino porque Esa es la que tiene Ya ha ganado Un prestigio Donde fue categórico Que no es posible Eso es tan cierto Lo que yo estoy diciendo El Silio Que la misma Mark Penn En primera vuelta Da como ganador Con un 47 A A A Luis Abinader Y en la segunda vuelta Ahí mismo En esa misma encuesta Dicen Que si Leonel Se enfrenta Con Luis En una segunda vuelta No pasa De 40 No pasa Y que si Abel Se enfrenta Con Luis No pasa Creo que De un 30 y pico Es decir Así que O sea que Luis Gana en segunda vuelta También Entonces Yo te puedo decir Aquí Óyeme Que no hay forma De que Luis No gane en primera vuelta Luis gana en primera vuelta Luis ni siquiera Ha aceptado Que él Que él va Que él va a ir Hay gente Que Cercana De él Que todavía piensa Que él pudiera venir Con una sorpresa No será una estrategia De él No yo creo que es correcto Lo que él está haciendo Entiende Pero yo si estoy seguro Que va Yo si estoy seguro Que a menos Que la voluntad de Dios Porque si le pasa Cualquier situación De salud Cualquier cosa Uno no puede decir Entiende Pero si es cualquier cosa De las normales Que ocurran en política Ustedes pueden estar seguros Que Luis va Y si me preguntan ¿Por qué? Porque yo soy un estudioso De la política también Y nosotros sabemos Que hay momentos En que los hombres No tienen voluntad propia Cuando llegan al escenario De la política Claro Pudiera hasta no desearlo Pudiera hasta querer descansar Pero la circunstancia Lo obliga Pero ya no tiene alternativa Ya Ese tren Tiene montado Aunque el pueblo Aparte del pueblo No puede haber Tiene montado Un guía Que está en el poder Y es Luis Rabinader ¿Entiendes? De manera El silio Que para suerte Del pueblo dominicano Porque no están dadas Las condiciones Después de todo lo que pasó Con el PLD Que yo he dicho Que hizo cosas positivas Alguna gente No quiere que yo diga Pero yo siempre he dicho Que el que realmente Genera credibilidad Es aquel que Es capaz de aceptar La realidad Y ellos hicieron cosas Ahora Que se fueron Y se volvieron locos ¿Entiendes? Desde el poder Porque el dinero Que se llevaron En sus manos No todo Como dice el silio Pero una buena parte No puede explicar Lo mismo Que ellos dicen Que tienen No lo puede explicar Entonces Si usted no puede explicar Lo que tiene La duda Se cierne sobre usted Entonces No hay la posibilidad De que en tan solo Cuatro años La gente se haya Olvidado de eso Por ejemplo Cuando yo me reunía En todo el país Con la gente Que convocaba La mayor parte Estaban tristes La mayor parte Estaban hasta Enojados Con Luis Abinader Porque fueron gente Que se fajaron Y no han visto Llegar hasta ellos En persona El bienestar No lo han visto llegar Pero cuando yo me ponía De espalda El silio Yo me ponía de espalda Y dejaba testigo Para ver Cuál era el comportamiento Y yo decía Entonces levanten La mano aquellos Que por Todo lo que han sufrido En la gestión De Luis Quieren que vuelvan Lo que estaba Ni uno Es decir Tú puedes encontrar Gente que Usted hace su propia Encuesta Claro Claro Gente que acababa De hablar Porque hay que dejar Que la gente habla Que se desahoga Hay que dejar Que la gente habla Y después de eso Entonces Si la situación Se ponía muy difícil Porque en otro sitio No era tan difícil Yo me ponía de espalda Pero había gente Testigo De lo que andaban Conmigo ¿Entiendes? Y yo les decía Levanten la mano Aquellos que entonces Quieren que vuelvan Los que estaban Ni uno Ni uno ¿Cómo se expresa eso? En el rechazo Que tiene por ejemplo Por dones Fernández Reina Es un rechazo Que prácticamente impide Que pueda ganar Unas elecciones ¿Entiendes? Entonces Todo eso da Que Luis Es el que sigue Luis es el que sigue Y por lo tanto Yo creo que Para bien del país Porque Luis todavía No ha podido Constitucionalizar Su voluntad ¿Cuál es la voluntad De Luis? Que después de él La gente que llega Al poder Sepa Que si mete la mano Cae preso Que si roba Va a la cárcel ¿Entiendes? Y por lo tanto Cualquiera que llegue ¿Entiendes? Tiene que saber Que hay nuevas reglas Ahora Si otro llegara Ahora en este momento Todo lo que Luis Ha hecho Se iría Desaparecería ¿Entiendes? Y entonces yo me digo Lo que tenemos nietos Vamos a tener Tataranietos O bisnietos Bisnietos Vamos a tener bisnietos Y vamos a tener Tataranietos Es decir Ya tú y yo Estaremos en otro mundo Pero habrá una generación Si ahora No gana O no permanece Luis Abinader Lo que le espera Esa nueva generación Es terrible Porque sería El predominio Del mal Nuevamente En el poder Sin haberse arrepentido ¿Entiendes? Eso sería lo terrible Ahora Si en el 2028 Se da un cambio Yo creo que En este cuatrenio 24-28 Aquí se tienen Que constitucionalizar Una serie de cosas Porque Luis llegó Y le entregó El poder A Miriam Germán Que no la domina Nadie Nadie ¿Entiendes? Pero además Con las condiciones Que es para que usted Lo ejerza A plenitud ¿Quién hubiera hecho eso? Si llega La oposición Ahora de gobierno ¿A quién pone? A Jan Alain A Jan Alain ¿Entiendes? Y ponen En la Suprema Corte De Justicia Al mismo presidente Que yo no tengo nada Contra a ese presidente Pero el origen De ese presidente De la Suprema Corte De Justicia Es un cuadro Un cuadro político Que él Desde el ejercicio Haya sabido manejarse Ya es otra cosa Pero es un cuadro político Usted tiene un cuadro político Que maneja La justicia Yo creo que el 80% De los jueces De este país Son confiables Pero creo que hay un 20% Que está comprometido ¿Entiendes? Entonces todo eso El siglo Hay que cambiarlo Que los jueces Se seleccionen Constitucionalmente Por otras vías Que garanticen Que sean imparciales ¿Entiendes? Que no sea el dedo Del partido gobernante O del presidente Gobernante Que sea Según otra forma De elegir los jueces Claro Pero no Es desde el pueblo El pueblo ha visto la diferencia El pueblo ha visto la diferencia Cuando Luis deja en mano De una personalidad Como lo que es La Procuraduría La Procuradora General De la República Y quienes les acompañan En la cúpula En la cúpula En los escenarios De las provincias Y cosas Todavía Hay una remolada ¿Entiendes? De actitudes Que no son cónsonas Pero bueno Ha habido un cambio Entonces El pueblo El pueblo desea Profundamente Porque yo te lo digo En otros escenarios Yo te digo Yo te digo A ti una cosa Si tú Escrutina A Luis Abinader No ha sido un Flaecito a queche En todos los otros Programas En los problemas El vino No era pandemia Venció la pandemia El vino Cuando se cayó Toda la economía Levantó la economía El vino Cuando no había turistas Porque tenían temores Y al turismo normal El vino Cuando las zonas francas Estaban Debaratadas Y todo eso Ahora dice El Fondo Monetario Internacional Que somos un país Que somos el primero En América Latina Bien Entonces Además En estos días En una reunión Que teníamos Alguien dijo algo Que yo me quedé Y yo ¿Cómo puede salir De la mente De una persona Del pueblo Esa Esa opinión Que si ganaba El PLD Iba a indultar A indultar A los que Estuvieran condenados En este gobierno Claro Claro Iba a decir Que fue persecución política Entiende Que todo el mundo Sabe que no hay Persecución política Que aquí lo que hay Es una justicia Que está Yo diría Que intentando Funcionar Porque tampoco Podemos decir Que hemos logrado Realmente Óyeme Ercilio Eso no es Nada grave Tú sabes Porque los Estados Unidos Son una gran nación Porque allá Al que mete la mano Queda preso No hay país Que haya podido Desarrollarse No lo hay A menos que no haya La justicia Garante De que la justicia Existe Bien Pausamos amigos Por unos cuantos segundos Continuamos amigos Con este Importantísimo programa Con el ingeniero Tomás Hernández Alberto Hemos hablado Hemos hablado ya Del PRM Del poder Pal pueblo El poder Pal pueblo Pal pueblo Que usted dice Pal pueblo Poder Pal pueblo Hemos hablado De los otros partidos Que usted nos puede decir De su partido original El partido revolucionario Dominicano Que vimos que El señor Miguel Vargas Lanzó su candidatura Y por qué no De refirón también El partido reformista Prácticamente Los dos Casi inexistente Bueno Yo te voy a decir Una cosa Ahí vi que Se quedó Como presidente Miguel Vargas Maldonado Yo no tengo Nada en lo personal Contra Miguel Inclusive Somos amigos Y yo creo Que es una persona Agradable Pero él Enterró Al PRD Lo enterró Ya A Miguel Lo único que hay Que hacerle Un gran acto Con una gran Título El que enterró Al partido revolucionario Dominicano El que enterró Usted es tan duro Pero no es duro Es la realidad Es la realidad El silio Tú crees que yo quisiera Tener que decir Palabras como esas Yo Sigo siendo En mi sentimiento PRDista Sigo siendo Y mañana a lo mejor Apareceré Porque yo no estoy Ahora mismo En ninguna organización Con independencia real Que he organizado esto Pero mañana No dudo que pueda Pasar al PRM Vamos a suponer Pero Pero ese sentimiento PRDista Que yo he tenido ¿Entiendes? La vida entera Ese no me lo quita nadie Así habrá Sobre todo El peñagomismo Sobre todo Peñagomista Sobre todo Yo soy peñagomista La gente dirá Bueno muerto Ahora Tenemos que admitir La realidad Porque la realidad Hay que admitir Miguel es bueno En los negocios Pero la conducción De una organización Es Un Organizador ¿Cómo sería? Un organizador No, no Un organizador Sí, ya Se llama Homicidio con el hombre ¿Cómo sería eso? Claro Homicidio contra el partido Exacto Ya No hay más nada Que buscar Con ese hombre De que De que todavía Presidiendo la sigla No hay, no hay Ese no tiene la capacidad Por ejemplo De decir un día Admito que En mis manos El partido Ha prácticamente desaparecido Vamos a poner Este partido En manos De otro escenario Porque si tú Pones ese partido En manos De otro escenario Solamente con las siglas Con las siglas Ya No, y lo grande del caso Es primer partido Que se funda En el exterior Primer partido Que surge En República Dominicana Cuando llegaron El 5 de julio De 1961 Los tres evangelistas Primer gobierno Primer gobierno Entonces La pregunta nuestra es ¿Cómo es posible Que dejaran caer En la forma Que está hoy Que da Yo no diría Que vergüenza Pero da un poco De lástima El partido De José Francisco Peña Gómez Mira El partido De José Francisco Peña Gómez El original Da pena Pero La historia Se ha encargado De que no muera El pensamiento De Peña Gómez Porque el PRM Es el PRD Mejorado Óyeme bien Y tengo que confesar Que yo fui uno De los últimos Que lo entendí ¿Entiendes? Yo fui uno De los últimos Que lo entendí Pero gracias a Dios Que ese equipo De dirigentes Decidió La formación De un partido Porque era Que Miguel Había creado Una Una especie De 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 círculo De andamiaje Que impedía Y cuántas cosas Se hicieron Tratando Que legalmente Se pudiera sacar A Miguel Y todas las sentencias De esos tribunales De aquel momento Eran contrarias Porque todo el mundo Sabe que el pacto De la corbata Azule Fue el principio De la destrucción Del PRD Históricamente Leonel Fernández Reina Tiene que ver mucho Con lo que fue La destrucción Pero yo no lo puedo Poner el protagonista A él Protagonista Ha sido Miguel Ha sido Miguel Yo me quedé En esa guanización Pretendiendo Que era posible Sacar a Miguel Por eso En el 15 En el 15 Yo postulé Dirigía la campaña De Guido Gómez Mazara Y si esa convención Hubiese sido libre Guido hubiese sido El presidente Ahí hubo Hasta Tiro ¿Entiendes? Si Ahí ¿Ustedes recuerdan? A Tiro Limpio fue ¿Entiendes? Entonces Todavía yo creí Que era posible ¿Entiendes? Pero este hombre No Este hombre Para él Ese es su Ese es su negocio Y cuando esos partidos Llegan a ese estado La Junta Central Electoral ¿Le sigue pasando Los dineros del pueblo A esos partidos Que se disminuyen Ya casi como En el 17 El silio Oye bien Leonel no ganó Pero Cuando le redondearon Parece que era justo Que se le diera El tercer lugar Y entonces Pero tú sabes Cómo fue Negociado Para poner el PRD Que había sacado Un 2.2 También como partidos Mayoritarios El silio Después que tú Tienes más de 5 puntos Tú eres mayoritario Por lo tanto Y es reformista No es reformista No es mayoritario Ahora Eso está recibiendo La pregunta Que el pueblo Se hace ¿Cómo es posible Que los dos Poderosos partidos De los últimos 50 años PRD Y partidos Reformistas Se hayan disminuido Al extremo De que la gente Ya se olvidó De que existieron Lo de reformismo No me extraña Porque Balaguer No era un demócrata Se lo llevó a la tumba Sí, sí Se lo llevó Balaguer se lo llevó a la tumba No era un demócrata Balaguer no Desarrolló Un liderazgo Sin embargo El partido Lo declaró El mismo PRD Cuando gobernaba el Senado Como padre De la democracia Sí Esos son de los errores Que se cometen En la política Yo creo que fue Uno de los grandes errores Que se han cometido En la política Balaguer fue dictadura O semidictadura Hasta el año 78 Tú y yo No podemos decir otra cosa Claro Porque esa fue la verdad Claro Ahora En el retorno Del que fue producto De un golpe De estado electoral Que se dio aquí En el 86 Que mucha gente No acaba de entender Un golpe de estado electoral Balaguer No ganó esas elecciones Ya no Jacobo Claro Balaguer regresó Y el mismo dijo No es que yo he cambiado Son las circunstancias Las que han cambiado O sea No podía Pero sin embargo Fraude Contra Bosch En el 90 Fraude Contra Peña Gómez En el 94 Yo no puedo decir Que el 96 Fue fraude Porque no fue fraude Ahí ganó Porque Balaguer Apoyó A Leonel Fernández Reina Y esas dos fuerzas juntas Daban Esa mayoría Pero Balaguer Nunca creyó En respetar resultados Es más Él no ganó En el siglo En ninguna elección En el 66 Lo impuso Los americanos Los americanos En el 70 La fuerza tirada a la calle Los fusiles Los fusiles Usted y yo sabemos Los fusiles Que si hubiera habido lesiones limpias Ahí Ya el PRD ganaba Claro A pesar de que Bosch Había debilitado la situación Porque se había ido del PRD Pero aún así El PRD era suficientemente fuerte Y en el 78 Ya tú sabes que Los americanos tuvieron de allá Que tronar Porque el golpe de estado Estaba montado ¿Entiendes? El golpe de estado El juntazo El golpe de estado Estaba montado En el 78 Lo que pasa es que el pueblo Cuando los militares Suspendieron El conteo Claro De manera que ¿Cómo vamos a meter a Balaguer Como demócrata? Que me lo digan ¿Cómo? Juan Bosch Era demócrata Cuando estaba en el 63 Pero Juan Bosch Terminó siendo un partido De izquierda Que no creía en las elecciones ¿Tú nos recuerdas Cuando decías Que no había Quien derrotara a Balaguer Por la vía electoral Y era un sinvergüenza El que decía Que lo derrotaba Eso lo decía Juan Bosch Y yo respeto su memoria Yo creo que fue El gran presidente El gran primer presidente Que tuvo la República Dominicana Pero yo no puedo decir Que Bosch Tampoco haya sido Padre de democracia alguna Aquí hay un padre De la democracia José Francisco Peña Gómez Y aquí hay un presidente De la democracia Que es Antonio Guzmán Fernández Lo demás Son retorcedores De la historia Es decir Gente que han tenido poder Y piensan Que solo el poder Da crédito Para escribir Y eso no es así Eso no es así Porque aquí ha habido Gente de mucho poder Que ahora Tienen la condena De la historia Pedro Santana Habrá hecho lo que hizo Pero en el sentimiento Del pueblo No merece estar Por ejemplo En la tumba nacional No Tú me entiendes Y así Ahora por ejemplo Con Camaño Tus afanes Yo digo aquí Los que creemos Que Camaño Fue la redención Del pueblo dominicano En la tercera etapa De la vida Del pueblo dominicano Primero Duarte Y los padres De la patria Segundo Los restauradores Encabezados Por Luperón Y ahora Peña Gómez En el plano De la democracia Y en el plano De la herencia De héroes Está Francisco Alberto Camaño De Ño En la tercera dimensión De la historia Usted sabe Esto ya En cierta medida Para mucha gente Una primicia Tal vez O sin tal vez El sirio veloz Es de las pocas personas Que recibió Cartas de Camaño Desde Londres Una en marzo Del 66 Y otra en noviembre Del mismo 66 Estamos preparando Vamos a publicar Un folleto Con las cartas De Camaño A Ercilio Con las cartas De Camaño A Ercilio Y con notas De algunas personas Que han podido Leer las cartas Entonces yo Se lo digo a usted Porque realmente Yo sé que usted Es un camañista En el más profundo De su ser Dígalo duro Yo creo que Camaño Es el Gregorio Luperón Del siglo pasado Bueno Dos segundos Dos segundos Finalmente ¿Cómo se llama Su movimiento Para el pueblo? Poder para el pueblo Poder para el pueblo Mira Es bueno que tú lo conozcas Está en todo el país Está en todos Estados Unidos Está en Europa Es una realidad Es una realidad Amigos telespectadores De todas las repúblicas Acabaron de escuchar El pueblo Cuestiona con la verdadera Presencia De Tomás Hernández Alberto Es funcionario En varios cargos Es diputado En dos oportunidades Al Congreso Nacional Y hermano tuyo Niégame ahora Y hermano mío Y hermano mío Y ahora tiene el movimiento Poder para el pueblo Poder para el pueblo Ah, para el pueblo Para el pueblo Wow Para el pueblo Para el pueblo Será pues amigos Hasta la próxima Ercilio Veloz Estuvo con ustedes ¡Gracias!